Música 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 Memibles balaceras, que gritas sigue arriesgando A mi este no se metan, aconseja el compa Armando Pues aquí la muerte encuentran, tal vez por manos del chacho Música He buscado y no he encontrado, con redadas mal planeadas Música Aunque ha sido encarcelado, no se le quitan sus mañas Isa y Reyes están enojados, pueden hacer unido sus trampas Música Poco son veintidós años, mala experiencia que tiene Música 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 Y muchas gracias amigos, sin ustedes yo estoy lonely Pero siempre decidido Compadrito, Jojo y Maiko Música 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 También me han dado la mano Mi cuidado, mi espalda Música 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 El de día anda sonriente, más quiero que se den cuenta Pues cuando la noche viene, toditito se da vuelta A su madrecita adora, y por ella da la vida Pero ahí les va corta historia, el amor de su abuelita A ella le ofrece la gloria, si se puede hasta enterita Ya siento corto el destino, ¿o será que es el final? Yo soy Armando Romero, no se les vaya a olvidar Llámenme, chacho prefiero, del este un hombre cabal